Darse manos en el nombre de Jesús Amén, no se siente encima de la alabanza Manténgala, manténgala siempre a la mano Amén, Aleluya Que el Señor sea glorificado en todas las cosas Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados ¿Cuántos trabajados hay aquí? Amén, como un cuarto de la iglesia ¿Cuántos? ¿Los demás no trabajaron o no están trabajando? ¿Cuántos trabajados hay aquí? Yo creo que hay un buen grupo de trabajados Y no solamente por trabajados por el trabajo Pero trabajados por otras cosas ¿Y cuántas personas cargadas hay aquí? Ojalá estuviéramos cargados de dinero Pero muchas veces estamos cargados de deudas Y de problemas Y de circunstancias que no quisiéramos tener Amén Así que Dios, nuestro Señor Jesucristo Nos hace una invitación Venir a todos Todos Sin excepción Todos los que estáis trabajados Y cargados Dice que Él Nos hará descansar Y yo creo la palabra de Dios Amén Gloria al nombre de Jesús El escritor a los hebreos En este capítulo 12 Él habla de De una nube de testigos Y hablando de nosotros Los que estamos en la fe Porque Acaba de pasar el capítulo 11 De Hebreos Que es el capítulo que habla de la fe De los hombres de la fe Hombres que le creyeron a Dios Hombres que Se movieron Por la palabra de Dios Y que ya no están Ya están Ya acabaron su tiempo Amén Así como todos nosotros Tenemos un tiempo Para servir a Dios en la tierra Pero tenemos una eternidad Para servirle para siempre Repito Tenemos un periodo de tiempo Para servir a Dios en la tierra Y si nosotros lo hacemos bien Vamos a servirle por una eternidad Y si no le podemos servir en la tierra No le vamos a poder servir en el cielo Si no le podemos servir Con nuestras vidas en la tierra Cuando nos muramos Cuando se nos acabe El tiempo que Dios nos va a dar En esta tierra Y vayamos a la eternidad Le aseguro que no vamos a servirle a Él Vamos a servir a otra cosa Amén Le vamos a servir Diga a los gusanos Para que nos coma El gusano que nunca muere Dice Y el fuego Amén Y yo creo que Dios no nos hizo Ni para los gusanos Ni para el fuego Dios nos hizo Para que les sirviéramos eternamente Que bueno es el Señor Y dice que teniendo Una grande nube de testigos De todos los que Por la fe Conquistaron Vencieron Amén Y hoy están esperando Solamente la recompensa Dice que nosotros Entonces dice Despojémonos de todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Amén La carrera no está atrás Hermano La carrera está adelante Puesto los ojos En quien En Jesús Por eso cuando venimos A la iglesia No ponemos los ojos En los hermanos Ni en las hermanas Los ponemos en Jesús Amén Cuando venimos al templo Venimos a adorar al Señor En la hermosura De su santidad Por eso a veces Hay que cerrar los ojos Porque a veces No vemos cosas santas Pero Él sigue siendo santo Y yo vengo a adorarle a Él En la hermosura De la santidad Así que Esta mañana hermano Lo voy a animar Y me voy a animar Que nos despojemos De todo peso Amén Y de todo pecado Para que podamos correr Esta carrera Que tenemos por delante En la vida hermano Hay pesos Y en la vida También hay pecados Hay pesos Que no son pecados Y hay pecados Que no son pesos Pero hay pesos Que se pueden convertir En pecados Pesos Hay en la vida Muchas veces A lo mejor No estamos bien No porque tengamos Una vida de pecado Es posible Es posible Que tengamos Una vida Llena de pesos Y no estoy hablando De pesos colombianos Ni pesos ecuatorianos Ni Si de cargas Pesos Pero hay Pesos Que se pueden Convertir En pecados Por eso La Biblia dice Que antes Que se conviertan En pecados Hay que Despojarnos De todo peso Y hay pecados Que comienzan A pesar Hay pesos Que se pueden Convertir En pecados Y hay pecados Que comienzan A pesar Pesar No de lástima Sino pesar De 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 peso De una cantidad Que se pone Sobre algo Y siente Una Una opresión Por ejemplo Para poder Entender Mejor Una pequeña Discusión Pequeña Discusión Una mirada Un pequeño Altercado Se puede Convertir En un Grande peso Algo Pequeño Un Intercambio De palabras Alguien dijo Que la mayoría De los problemas Que nosotros Tenemos En la vida Se deben Al tono De la voz Al tono De voz La mayoría De la De los problemas Que tenemos Los humanos Y especialmente En la casa En el trabajo En la iglesia Tienen que ver Con la manera Que miramos Y la manera Que nos entonamos Amén Por eso Dice la Biblia Que la Blanda Respuesta Apacigua La ira Amén Es diferente Que usted Le diga A su esposa Pásame Un plato Un plato De lentejas A que le diga Pásame Las lentejas Es diferente Que la esposa Le diga Al esposo Siéntate A la mesa Que te Preparan Unos alimentos A que le diga Siéntate A la mesa Una gran Diferencia Y esas Cositas Hermanos Son Cosas Pequeñas Pero Esas Cositas Pequeñas Comienzan A coger Peso A través De los Días Una Pequeña Discusión Un Pequeño Altercado Se puede Convertir En un Pecado Por eso La Biblia Dice Que No se Que no se Ponga El sol Si Dice Airaos Pero no Pequeís Porque De airarnos Hermanos Nos Airamos Por Calmados Que nos Veamos Hermanos Nos Airamos Y muchas Veces Hay que Tenerle Cuidadito A aquellos Que Nunca Se Los Más Calladitos Hay que Tenerle Cuidado Y a Más Calladitas Porque Cuando Se Explota ¿Por qué? Porque Un pequeño Peso Se Convierte En un Gran Peso Y un Gran Peso Se Convierte En un Pecado Una Pequeña Riña Un Pequeño Altercado Se Puede Convertir En Una Raíz De Amargura Pasa De ser Un Peso Que Me Miró Mal No Me Saludó Yo Pensé Que Me Iban A Decir Esto Me Dijeron Otra Cosa Y Comienza Uno A Mirar A Esa Persona Diferente Comienza Sentir Una Carga No Una Buena Carga Sino Una Mala Carga Amén Comienza A Sentir Rencor En el Corazón Ese Rencor Se Convierte En Odio Y Eso Ya No Es Un Peso Eso Ya Cuando Es Odio Es Pecado Porque Dice Que Los Los Asesinos No Entrarán En El Reino De Los Cielos Y Si Miramos A Los Hermanos Con Cara De Revolver Y Los Matamos Nos Hacemos Asesinos O A Lo Mejor No A Los Hermanos Pero Si A La Esposa O Al Esposo Amén Porque Tenemos Caras A veces Tenemos Caras Que Asustan Aleluya Gloria A Dios Y Entonces Cuando Ya Es Eso Pequeño Se Convierte En Algo Mayor Tenemos Problemas De Ahí Vienen Los 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 Traumas Psicológicos Problemas En Una Ocasión Pablo Dijo Yo Nadie Me Moleste Porque En Mi Cuerpo Llevo Las Marcas Del Señor Jesucristo De Todo Lo Que Le Habían Hecho Y Bueno No Creo Que A Ninguno Aquí Le Hayan Pegado Le Hayan Azotado Pero Algunos De Nosotros Los Hijos Hermano Llevamos Marcas De Nuestros Padres Porque Antes Cuando Se Castigaba Se Castigaba Y Cuando No Había Correa Le Cogían La Cabeza Y Se La Tiraban Contra El Piso Lo Que Hubiera Una Plancha Donde Cayera La Plancha Algunos Tenemos Huecos En La Cabeza De Golpes Que Nos Dieron En Otros Lugares Si O No Algunos Fuimos Marcados A Lo Mejor No Físicamente Pero Si Psicológicamente Pero Gracias A Dios Yo Lo De Gracias A Dios Que Tengo Una Madre Que Que Me Corrigió Ella Me Decía Yo Prefiero Verlo A usted Muerto Que Se Convierta En Un Ladrón Prefiero Verlo Muerto Que Sea Un Vago Y Cuando Ya No Servía En La Casa Me Echó De La Casa Algunas Madres Se ríen Porque No Quieren Echar A Nadie De La Casa Pero A Aveces Es Es Beneficioso A Es Beneficioso Am Y Dios Ha Sido Bueno Porque Al Menos En Mi Corazón Aunque Me Castigaron Porque Bueno Éramos No Éramos Los Mejores Pero Gracias A Dios Por Las Madres Que Dios Nodió Los Padres Que Nos Corrigieron Y Por eso Estamos hoy aquí cuando salaman el nombre De Jesús Y nosotros hermano a través de la vida Seguimos cargando una cosa Y seguimos cargando otra Amén y nos acumulamos Yo no sé si Ustedes han visto cuando hay una procesión De un entierro Cuando van a enterrar a alguien ¿Cuántos han visto un camión Que va detrás del entierro? Un camión Una No un Aquí le llaman un yujo Un camión donde echan los trasteos No sé como le dicen Un camión le decimos nosotros De carga Y van a enterrar al muerto o a la muerta Y atrás lleva el camión Donde lleva todas las cosas que tenía la persona Porque como se murió se las va a llevar todas ¿Cierto que no? No se puede llevar nada Lo único que algunos se llevan Es la pijama que le ponen para Que le van a poner en el cajón El vestidito que le visten Y eso A veces no es ni el vestido A veces es medio vestido Porque le ponen una parte Pero de ahí hermano No lo vamos a llevar nada Nada Desnudo Venimos a este mundo Y desnudo Y desnudo nos vamos a ir De este mundo De todas maneras Sea el nombre del Señor bendito Para siempre Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos alaban en el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden mirar este vasito Que me trajo una mujer acá? Yo creo que ¿Qué pueden ver aquí en el vaso? Agua ¿Mucha agua? ¿Poca agua? ¿Medio? ¿Más de la mitad? ¿Cuánto cree usted Que pesa esta agua? ¿Tres onzas? ¿Cuatro onzas? ¿Cinco onzas? Parece que ¿Usted cree que esto pesa mucho? ¿No pesa mucho? Ahora bien Aunque no pese mucho ¿Cuánto cree usted Que ¿Cuánto creen Ustedes que yo puedo Sostener este vaso aquí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Son solamente Un par de onzas? Y ya Teniéndolo así arriba Ya comienzan Y no creo que ni una hora Yo creo que ¿Cómo ¿Cómo me sentiría yo Cargando este vaso Un día completo? Yo creo que Se le entume Se le duerme El brazo Se le da calambres En el brazo ¿Sí o no? Estoy hablando De un poquito De agua Algunos no tenemos Un poquito de agua Algunos tenemos Más agua Algunos cargamos Más que otros Imagínense Cargando este vasito De agua Todos los días Imagínense No es mucho Pero así son Los problemas De la vida No son Parece que algunos No son tan pesados El problema Es que los cargamos Todos los días Y de cargarlos Todos los días De ahí vienen Los problemas Psicológicos Los problemas Físicos Los problemas Emocionales Amén De cargar Las mismas cosas Todos los días Que bueno Que estamos Hoy en la iglesia Y el Señor Y el Señor nos dice Todos los que estáis Trabajados Y cargados Dice vengan a mí Que yo os haré Descansar Gloria a Dios Amén ¿Por qué seguir Cargando las cosas Pequeñas Que se van a convertir En cosas grandes En nuestras vidas Si el Señor Nos está invitando A que se las demos ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? Amén Así son los problemas De la vida Vivimos en un mundo Por eso Este lugar Que dice Pare de sufrir No es verdad Porque nunca vas A parar de sufrir Vamos a tener Diferentes circunstancias Amén Cuando salgamos De aquí Todavía hay que Pagar la renta Todavía hay que Pagar los tickets Que nos hayan dado En el carro Todavía hay que Sacar a las madres A comer Madre diga Yo me niego A cocinar hoy Dice que el esposo Le dijo a la esposa Te voy a llevar Donde nunca has estado Nunca has estado En ese lugar Y dice que la llevó A la cocina Pero yo sé Que aquí No se aplica Eso Gloria a Dios Nosotros hermano Todos tenemos Desafíos En la vida Todos tenemos Circunstancias Por las que Estamos batallando Si o no Pruebas Pruebas Luchas Tenemos Tentaciones Tenemos Cosas que Tenemos que aprender A traérselas Al Señor Hay cosas Que no podemos Arreglar nosotros Hay cosas Que si podemos Arreglar Pero hay cosas Que vamos A tener Que dárselas Al Señor Jesucristo Amén Es importante Entender Dice la Biblia Que Por allá Dice en la ley Que si su hijo Dice que si su hijo Era con Tomás No que se llamaba Tomás Sino que era Con Tomás Que era Duro De Serviz Que no Hacía caso La Biblia No dice que le de duro La Biblia dice que lo llevara A los jueces Y es bueno Saber eso Porque A los padres Se le puede ir la mano Con los hijos A nosotros Se nos puede ir la mano Y se nos va la mano Cuando usted pierde Las luces Y el hijo Le contesta O el hijo Usted Usted no piensa Usted manda la mano Y después piensa Y por eso Hay tantas leyes Que protegen A los hijos Y gracias a Dios Porque si no Habría mucho abuso De hijos Pero la Biblia Le da Dice que si su hijo Es así No le dice que los padres Dice vayan Y llévenlo a los jueces Y los jueces Lo apedreen Así dice la Biblia No dice que los padres Dice que Los jueces Pero antes de ellos Hacer eso Tenían que comprobar Que el niño era Pero Leyendo la ley Estaba leyendo Algunos libros Y dice que Que no se registra Casi ninguno Que hizo eso Son muy pocos Los casos O ninguno Amén Pero Pensando en eso Hermano Cuando Alguien se está Portando mal Es bueno Que usted no tome La rienda Sino que hable Con alguien Que le ayude A disciplinar A su hijo O a su hija Porque se necesita Aplicar disciplina Dios Al hijo Que ama Disciplina Porque si no Lo disciplinara No lo amara Pero no Confundamos La disciplina Con el abuso Gloria a Dios Así que Cuántos de nosotros Hermanos Estamos llevando Cargas Una y otra vez Parecen pequeñas Y las cargamos Y las cargamos Algunos Dicen que son Tres No No es estrés Son cuatro Son cinco Son seis Son muchas Que tenemos Y a veces Hermano Esa Esa estrés Se convierte En la depre La depresión Porque no podemos Con las cosas Del día Con los problemas Del día El matrimonio Amén ¿Cuántos le dan Gracias a Dios Por el matrimonio? Amén Algunos lo dijeron Medio obligado Amén Amén Si Señor Ayúdanos Aleluya Solamente Jesús Nos puede hacer Descansar Amén Amén Solamente Jesús Y el Señor Dice Venir a mí Todos Todos Los que estéis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Descansar Tan bueno Que es Descansar Amén Y solamente Jesús Nos ayuda A descansar A veces Tomamos Una vacación Para descansar Y venimos Más cansados De las vacaciones Que antes De ir de vacaciones Cuando una Cuando una Familia le diga Pastor Me voy para Disney World Disneylandia Descansar Eso no es Descanso Eso es un Camello Tremendo Amén No, no Eso que Que descansar Y a veces Nosotros decimos Voy a hacer Salir de vacaciones Digamos más Cansados Más estresados Más endeudados Pero el que Nos da El verdadero Descanso Se llama Jesucristo Cuando salaman El nombre De Jesús Aleluya Y la manera Que el Señor Nos hace Descansar Mire lo que Dice Él dice Venid Todos los Que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Dice Llevad Mi yugo Sobre vosotros Él nos Quiere imponer Un yugo Para que Para que Descansemos Para que Descansemos Él nos Quiere imponer Un yugo Y dice Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Aprended De mí Que soy Manso No dice Menso Porque algunos Confunden La mansedumbre Con la mansedumbre No Manso Es una persona Que es Calmada Que es Tranquila Porque El hombre De Dios Dice No puede ser Iracundo Tenemos Que convencer A los que Se oponen A nosotros No a la fuerza No cogiendo La Biblia Y pegándole En la cabeza Ahí a A bibliazos Algunos Queremos Meter la Biblia Y a veces Cogemos la espada Y nos la tiramos No pero es que La Biblia dice Y la Biblia dice Y están ahí Peleando No, no hermano Así no Así no vamos A conversar A nadie Seamos Mansos Y seamos Humildes Alguien dijo Que uno Pierde la humildad Cuando Uno piensa Que la tiene Si yo Si yo Me paro En el púlpito Digo Hermano Les voy A traer Un humilde Mensaje Ya la Dañé Porque no Es humilde Ya le Dije Que es Humilde Usted No tiene Que decir Que es Humilde Y hay Y hay Gente Que Que Ni se Arregla Porque piensan Que son Humildes Pero No arreglarse Eso no es Humildad Amén Por el contrario La Biblia dice Que cuando Ayunemos Que se Afeite Que se Bañe Que se Cepille Los dientes Que se Peine Hasta la Calva Si no Tiene Que se Vea Bonito Para que Los hombres No nos Estén Señalando Mire Ese Como Tan 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 Buen Cristiano No No Que la Gente No se De Cuenta Amén Para que Recibamos La recompensa No de Los hombres Sino De Dios Yo No Soy De Usted Pero Yo Quiero La Recompensa De Dios Sino De Los Hombres Humildes Señor Enséñame A ser Humilde Humilde Es Acordándonos De Donde Nos Sacó El Señor Humilde Es Que Aunque Tengamos La Ciudadanía Americana Seguimos Siendo Indios Colombianos Indios Ecuadorianos Indios Chilenos Indios Peruanos La Iglesia Está Llena De Una Indiada De Ciudadanos Gloria En Nombre De Jesús Algunos Aprendemos A Machucar El Inglés Y Ya No Queremos Hablar El Español Porque Nos Creemos Muy Americanos Muy Gringos Amén No No Queremos Trabajar Con Hispanos Porque Los Hispanos Dañan Los Trabajos Y Quien Tú Eres Yo Sigo Siendo Hispano Como Cuatro Siguen Siendo Hispanos Los Demás Ya No Son Hispanos Gloria A Dios Seamos Humildes Si usted Quiere Descansar En El Señor Tiene Que Aprender A Ser Manso Y Humilde Aprender De Mí Dice El Señor Que Le Decían Belzebú Hijo Del Diablo A Usted Le Dicen Hijo Del Diablo Y Le Salen Los Cachos Le Sale La Cola Del Diablo Porque Es Una Ofensa Pero El Señor Decía Es Como Que Me Pasa Por Encima Porque Yo Se Quien Soy Yo Se Quien Soy Aunque Le Digan Hijo Del Diablo Usted Sabe Quien Es Si Usted Es Hijo De Dios Compórtese Como Un Hijo De Dios Sirva Al Señor Como Un Hijo De Dios Porque Mi Yugo Es Fácil Yugo Yugo Era La Madera Que le Ponían A Los Bueyes Cuantos Bueyes Hay Acá No No Aquí Hay Hermanos Y Hermanas Lavados Por La Sangre De Jesús Y Eso Y Es Ese Yugo Que Son Tres Palitos Así Para Que Entre Un Buey Y Entre El Otro Buey Son Dos Bueyes Y Que Caminen Juntos Que Aren Juntos Y Esos Bueyes Tenían Que Saber Lo Que Estaban Haciendo Juntos Por Eso La Biblia Dice Que No Nos Unamos En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque El Incrédulo Va Caminar Para Allá Y Usted Va Caminar Para La Iglesia No Papá Mamá Pero Es Que Me Trata Bien Es Es De Lo Mejor No 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 Te Unas En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Aleluya Cuando Se Case Cuando Vengan Los Hijos No No Yo Lo Voy A Bautizar En La Iglesia Católica Y Usted Lo Quiere Presentar Acá Y Comienza Hermano Porque El Yugo Es Para Que Caminemos Igualmente Y Jesucristo Dijo Le Es Bueno Llevar Al Hombre El Yugo Desde Su Juventud Y No Está Hablando Del Yugo Del Matrimonio Está Hablando Del Yugo De Hay Un Yugo Que El Señor Nos Ofrece Y Es Que Él Reine En Nuestras Vidas Usted Quiere Tener Libertad Paz Gozo En Su Vida Hermano Permita Que Jesucristo Diga Conmigo Sea El Buey Más Grande Que Donde Él Camine Yo También Camine Y Nos Dejemos Guiar Por Por El Señor Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Pongas El Yugo Algunos Dicen Pero Qué Difícil Es Estar En La Iglesia No Hermano Difícil Algunos Se Le Hace Difícil Ponerse Una Corbata O Vestirse Como Bueno Más Decentemente En el Mundo Hermano Cuando No Estamos En el Mundo El Mundo Nos Va Exigir Cosas Mayores A Nuestros Hijos A Nuestros Jóvenes Le Va Exigir Cosas Mayores Amén Nosotros Gracias A Dios Dios Nos Libro Del Alcohol Del Cigarrillo Cuando Estamos En el Yugo Del Señor Él Nos Libra De Todo Esto Y Y Si Alguno No Ha Sido Libre Hoy Puede Ser Libre En el Nombre De Jesús Porque Mi Yugo Es Fácil Y Ligera Mi Carga Usted Cree Que Nosotros Algunos Cristianos Se Quejan Porque Es Que En la Iglesia Nos Dicen Que No Hagamos Esto Que No Hagamos Lo Otro El Mundo No Te Pone Límites La Libertad Que El Mundo Te Ofrece No Te Va A Salvar Te Va A Condenar Amén La Gente Dice Usted No Tiene Que Enseñarle A Su Hijo Nada De Dios Si Él Va A Creer En Dios Él Va A Crecer Y Va A Escoger A Un Dios La Biblia No Enseña Eso Hay Que Enseñar Al Niño Hay Que Enseñarlo Padres Madres Abuelitas Abuelitos Tíos Tías Enseñar Sembrar En Los Niños Para Que Cuando Sean Grandes Conozcan Al Señor Amén Y Cuando Nosotros Hermanos Llevamos Este Yugo Este Yugo Es Ligero Yo No Cambiaría El Estar En La Iglesia En Servir Al Señor Por Nado Del Mundo Aleluya Oh Pastor Pero Es Que En El Mundo Hay Fiestas Y En El Mundo Hay Música Y En El Mundo Hay Trago Y En El Mundo Y Que Que Bonito Déjelo Hay Un Par De Años Y No Va A Durar Mucho Ese Trago Se Va A Convertir En Una En En Una En Una Cadena Se Va Convertir En Un Vicio Ese Trago Lo Va A Un Vicio Mayor La Fiesta Lo Va A Llevar A Que Hagan Una Cosa La Otra Y Eso Sigue Hermano Desenvolviéndose Gracias A Dios Por El Yugo Ligero Que Tenemos En La Iglesia La Carga Ligera Que Tenemos En La Iglesia María Dice La Biblia Guardaba Todo En Su Corazón Hablando De Desde Que Nació Jesús Desde Que Se Le Apareció El Ángel Gabriel Desde Que Simeón Le Hablo Desde Que Ana Le Hablo Desde Que Todo Le Hablaba Y Dice Que Ella Guardaba Todo En Su Corazón Cuántas De Las Mujeres Dicen Así Somos Las Mujeres Guardamos Todo En El Corazón Todo En Cambio Los Hombres Nos Hacemos Los Locos Hacemos Algo Y Ya Al Otro Día Se Nos Olvidó La Mujer Está Brava Porque Usted No Vino Temprano A La Casa Y Al Otro Día Usted Pero ¿Por qué Está Brava Mi Amor Ya Me Olvidé Lo Que Pasó Ayer Pero Eso Dice La Biblia Que María Guardaba Todo En Su Corazón Y Aunque La Prédica Es Para Todos Yo Sé Que La Mujer Tiende A Guardar Más Cosas En Su Corazón Cosas Por Eso La Biblia Dice Que La Mujer Es Más Sensible Por Eso Hermano En Una Discusión Entre El Marido Y La Mujer Aunque La Mujer Le Grite Mucho Y Usted Le Grite A La Mujer Siempre Sale Perdiendo Porque Usted Se Va A Olvidar Pero La Mujer No Se Va Olvidar Yo Sé Que No Hay Amenes Pero Así Es Yo Sé Que Los Hombres Cuando Estamos Así Decimos Como Lo Que Sentimos Pero Todas Esas Cosas Hermano La Mujer Está Guardando En El Corazón Desprecios Cosas Que Le Hicieron Y Lleva No Una No Un Vasito Lleva Un Vaso Grande Lleva Más Y Más Y Más Hay Algunas Que No Han Aprendido Traérselo Al Señor Pero Que Bueno Que El Señor Nos Está Invitando Hoy Que Le Traigamos Todo A Ella A El Perdón En esta Mañana Hermanos En esta Mañana En esta Mañana Cuantos Aquí Tienen Problemas Todos Tenemos Problemas De Diferentes Tamaños Porque No Se Los Traemos Al Señor Cuantos Aquí Tienen Angustias Angustias ¿Será Que Me Va A Coger Emigración ¿Será Que Voy A Tener Trabajo ¿Será Que Mis hijos Van A La Universidad ¿Será Que Esto Y Aquello Esos Son Angustias ¿Cuántos De Ustedes Y Nosotros Tenemos Derrotas Hemos Sido Derrotados Por Alguna Razón Por Alguna Por El Carácter Que Tenemos Por Las Palabras Que Decimos Derrotas Tenemos ¿Cuántos Aquí Tienen Sueños Algunos Tienen Sueños De Ver A Sus Hijos Bien Estudiados Bien Trabajados Bien Casados Amén Sueños Tenemos ¿Por qué No Le traemos Sus Sueños Al Señor Amén Los Padres Nos Preocupamos Por Los Hijos Pero Algo Que Yo He Aprendido De La Palabra De Dios Es Que Dios No Solamente Nos Bendice Como Era La El Tema De La Campaña Juvenil A La Primera Generación Sino Que Él Bendice Hasta Mil Generaciones Amén La Mejor Herencia Que Yo Le Puedo Dejar A Mis Dos Hijas Es La Palabra De Dios Y Que Amén Amén Señor Jesucristo Solamente Hermano No Solamente Soy Los Cuantos Aquí Tienen Pecados Pablo Dijo Y Yo Soy El Más Grande De Todos Aquí Al Pastor Aunque Lo Vean Guapo Y Aquí Parado Y A Lo Mejor Es El Que Más Fallas Tiene A Lo Mejor Es El Que Es Más Visto Por Los Demás A Lo Mejor Es El Que Le Pueden Mirar Hasta El Caminado Ya Después Que Lo Operaron Ya No Camina Bien Ya Esto Ya Lo Otro Y Una Que Cosas Hermano Amén Pero También Somos Hombres Humanos También Pecamos También Necesitamos De Dios Pero En Este Día Porque No Se Ponen Pie En Este Día Hay Un Dios Que Nos Está Invitando Yo Sé Que Tenemos En Mano Un Algo Preparado Para Las Madres Pero Por Unos Minutos Yo Quisiera Que Alguien Viner Aquí No Tiene Que Arrodillarse Pero Decir Señor Aquí Están Mis Cargas Aquí Están Mis Luchas Aquí Están Mis Problemas Aquí Están Mis Aquí Están Mis Angustias Aquí Están Mis Tribulaciones Aquí Están Señor Mis Pecados Perdóname Oh Aleluya Aquí Está El Que Verdaderamente Puede Dar Paz En Medio De La Tormenta Aquí Está El Que Nos Puede Ayudar En Cualquier Circunstancia Si Señor De La Vida Si Hermano Dáselo Al Señor Dale La Carga Dale La Carga Que Tú Tienes En Tu Corazón En Tu Mente Dile Señor 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 Jesús Yo te Traigo Te Traigo Mis Lamentos Mis Luchas Mis Decepciones Señor Mis Errores Oh Jesús Mis Frustraciones No Te Lleves Nada Para La Casa Déjalo Todo Aquí Dáselo Al Maestro Dáselo Al Maestro En Esta Mañana Dáselo Señor Tú Tienes Cuidado De Nosotros Echando Toda Nuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Nosotros Si Señor Ayúdanos Si Señor Ayúdanos En Este Día Ayúdanos En Este Día Señor En Esta Mañana Saque Todo Peso Hermano De Su Corazón De Su Mente Déselo Al Señor Déselo Al Señor Saque Todo Pecado Y Confiéselo Confiéselo Señor Perdóname Yo Te He Fallado Yo He Pecado Delante De Ti Yo No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Ponme Como Uno De Tus Peones Señor Ponme Como Uno De Tus Siervos Pero Yo Quiero Estar En Tu Casa Yo Quiero Ponerme En Tus Manos Dale Al Maestro Lo Que Tú No Puedes Llevar Aleluya Jesús Aleluya 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 Al orden de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados sentados a la diestra de Dios. Al volver de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados sentados a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Coronate como día alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Coronate como día alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Coronate como día alabanza, tu nombre es el vencedor. En el orden de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados sentados a la diestra de Dios. En el orden de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados sentados a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Coronate como día alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Tu nombre es el vencedor, tú vives hoy y vivirás. Tu nombre es el vencedor, tú vives hoy y vivirás. Exáltate, oh gran cuaderno, tú vives hoy y vivirás. Tu nombre es el vencedor, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate como día alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Hoy vamos a alabar el nombre de Jesús una vez más Aleluya Aleluya, vamos a pasar a nuestros lugares Queremos invitar a los mujeres para orar por la ofrenda Amén Y nos preparamos para el homenaje que tenemos para nuestras madres Gloria al Señor Jesús ¿Cuánto le da un aplauso al Señor hermano? Mientras pasamos a nuestros lugares Rápidamente los mujeres hermano Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor Jesús Dios es bueno Vayámonos de aquí hermano Descansados Libres Aleluya No te lleves para la casa lo que no puedes cargar Gloria al nombre de Jesús Dios es bueno Su misericordia es para siempre Aleluya 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 Dios les bendiga hermanos En este hermoso servicio de las mamás Felicidades a todas Vamos a leer una porción de la escritura en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Me dice en el nombre de Jesús Salmo 50 Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti Porque mío es el mundo y su plenitud He de comer yo carneros y toros y beber sangre de machos cabríos Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo Aleluya Vamos a pagar nuestros votos Aleluya Vamos a levantar nuestras manos a Dios en el nombre de Jesús Gracias Señor te damos por lo que nos has proveído Señor Tú nos das el alimento de cada día Tú nos bendices con trabajo Señor Nos bendices con salud en el nombre de Jesús Nos provee Señor Aleluya en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Jesucristo Amén Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento de tu amor Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento de tu amor Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla como el viento Y sopla como el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Y sopla como el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu converting yeah Que tu espíritu desvienta A ti cuidamos tu presencia, el fuego del Espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará, Señor, el fuego del Espíritu no se apagará, Señor, que arde dentro de nosotros, Padre, Señor. Tú nos convocaste, Tú nos reviviste.